. Pocos meses después de que Magda Rodríguez llegara al matutino de Televisa, comenzaron los cambios y ahora altos ejecutivos de Televisa ordenaron a la productora que suspendiera la sección del juicio novelero, que era conducido por el maestro Cudini. Sin embargo, no trascendieron los motivos de la productora para terminar con dicha sección. Cudini se presentaba cada viernes y reveló los motivos por los que piensa que fue despedido. El pasado viernes me llevaron a Luis Hacha, pero su personaje no era el ideal para mi sección, esa inquietud se los hice saber a la producción y no les pareció. Yo lo único que hice fue seguir el lineamiento de mi sección y esto le enojó a la productora, tanto que mandó a una persona para decirme que del piso 6 de Televisa tenía la orden de cancelar mi sección. No conforme con la situación, el maestro Cudini también alzó su voz, para reclamarle a Magda por su decisión a través de su cuenta de Twitter, y le dedicó el siguiente mensaje. Es increíble como Magda está aferrada a su fantasía de que está haciendo bien las cosas en el programa, y no entiende que un alto porcentaje de los comentarios hacia la emisión son solamente críticas. Terrible que un 96% señale los errores del programa hoy y no lo enmiende, y siga la señora amparada en su incendiario ego. Esto confirma la molestia de los que conforman el elenco del matutino, ya que no tienen agrado hacia la productora. Gracias por ver el video.